Nuestro Maestro Sublime proclama que saldrá de esta instalación si uno de ustedes derrota a su campeón en combate singular. Solo que sea interesante. Me ha devuelto mi mayor arma. ¿Cuál es el truco? Ningún truco. No sería prueba de su destreza campeón si no estaban a su mejor. ¿Quieres mi mejor? ¡Lo conseguiste! ¡Siguites! ¡Muy buenos días! El Cobra.